En esta nueva concesión que se va a hacer, el concepto es que los barcos que naveguen por la hidrovía van a pagar un peaje, un peaje de los cuales partirá la ganancia, la recuperación de la inversión que va a hacer la empresa que va a ganar la licitación, que es la que tiene que poner la plata para desarrollar esto, y parte seguramente va a ir como el costo del servicio de la concesión para la caja del Estado. Ahora se cobraba peajes, en principio cuando se hizo la primera inversión, se hizo con fondos públicos nacionales. Después se comenzó a cobrar peajes hasta el puerto de Rosario, de Santa Fe al Norte, se hizo con inversión pública y no se cobraba peaje. Bueno, ahora toda la inversión completa se va a hacer con el sistema de peaje. La Argentina en realidad ponía plata, pero no utiliza la hidrovía porque no tiene plata. Claro. Nosotros hemos perdido, el 98% de la carga se mueve por banderas paraguas o bolivianas en la hidrovía. El 98% de la carga. Y el 100% de la carga que entra y sale del país entra en buques extranjeros. Le pagamos al extranjero para que nos saquen la carga. Claro, bueno. No tenemos barco. Nosotros no tenemos barco directamente. Bien. El trabajo, el negocio, lo hacen el extranjero. Ahí pone su barco y se lleva la carga. Pagamos el flete. Y pagamos el flete. Nosotros perdemos en concepto de flete entre 5 y 6 mil millones de dólares por año.